y varias diligencias de allanamiento se llevan a cabo por parte de las autoridades en contra de estafadores pero es el periodista Marvin García quien nos cuenta los detalles Gracias compañeros en estudios centrales información que tenemos la policía nacional civil realiza una serie de allanamientos ocho para ser exactos en vía nueva vía canal San Juan Zacatepeque, Santa Catarina, Pinula, Misco y la zona uno y dieciocho de la ciudad capital esto con el propósito de poder capturar o poder secuestrar algunas evidencias que permita también la captura de personas que se dedican a estafar por vía internet diferentes plataformas utilizan para ofrecer diferentes artículos y donde las personas depositan a ciertas cuentas bancarias la mitad de o la cantidad de que solicitan por algunas algunos artículos que se venden por diferentes plataformas vía internet sin embargo únicamente es para estafar a las personas que utilizan y que encargan algún artículo es variado han indicado los fiscales han ingresado a un domicilio acá en donde estamos ubicados en la zona uno capitalina como usted lo puede observar son varios los agentes de la policía nacional civil en este momento se encuentran dentro de uno de los domicilios de la zona uno capitalina exactamente en la diecinueve calle frente al numeral diez guión cuarenta y ocho zona uno de la ciudad capital donde aparentemente operaban algunos de que integran esta banda de estafadores pero de momento no se ha concretado alguna captura de acuerdo a la información que se tiene por parte de las autoridades han ingresado más agentes deik así como fiscales del ministerio público a este domicilio estaremos a la espera de los resultados de estas ocho diligencias de allanamiento que realizan las fuerzas de seguridad para capturar a esta peligrosa banda de estafadores juan carlos calderón en cámara yo soy marvin garcía regreso a estudios centrales de la ciudad 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 de